Largaron el premio L.E.C. Sale muy juntos, trata de hacer la delantera el 2, saca ventaja sobre el 1, más abierto se viene desempeñando el 4. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 2, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 1. A un cuerpo se viene desempeñando el 6, a un cuerpo corre el 4. Abierto, gana terreno, va en busca de respuesta a vanguardia el 7. Por dentro vino avanzando el 5, más abierto corre el 12, pasan por la señal de los 1.200 metros. Sin variantes, el 2 como puntero marca el camino, acciona con tres cuerpos de ventaja sobre el 1. A dos cuerpos y medio se viene desempeñando el 6. Abierto, gana terreno el 7, por dentro vino avanzando el 4, más abierto corre el 12. Por dentro se viene desempeñando el 5 en mitad de codo, siempre el 2 como puntero marca el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el 1, se arrima el 7, por dentro corre el 4, más abierto corre el 12. En línea con el 6, los competidores se encuentran en la parte final del codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre el 2 en la vanguardia, accionando con cuerpo y medio, ventaja sobre el número 1, que insiste abierto. Por dentro carga el 11, más abierto el 4. Desde el fondo lo viene haciendo el 12, se queda el 7. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Abierto, pasa a comandar la previa el 1, saca ventaja sobre el 2. Abierto, viene atropezando y el 11 desde el fondo carga el 10. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. 1 en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 11. Abierto, va resueltamente en busca de la vanguardia, pasa a comandar el 10. 50 metros, finales, sin lucha. Pasa a comandar el 10, va estirando la ventaja sobre el 11. Tercer el 1, cuarto el 4, quinto el 2 y cruzó el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!